Esto implica una primer parte del plan de recambio de cañería cloacal que tiene que ver con un plan de obras complementarias para recambios de cañería que tienen ya cumplido su vida útil que son de asbepto cemento y que hoy tienen una grave complejidad para el sistema de desagües cloacales de la localidad. Son un reemplazo de cañerías por PVC en varios puntos de la ciudad. Las licitaciones que tuvimos hoy tienen que ver con una primer parte de licitaciones con una inversión total de más de 145 millones por la provincia de Río Negro, la gobernadora Arabella Carrera y el ministro de Obras Públicas, Carlos Valery, implican más de 1.200 metros de recambio de cañería en varios puntos de la localidad. ¿Cuáles son los lugares más críticos donde van a avanzar rápidamente con las obras? Las obras en los puntos más críticos, calle España, calle Buenos Aires, calle 9 de Julio y sobre todo la licitación pública de calle Jujuy que implican los principales puntos donde los colectores hoy se encuentran caídos y son las principales intervenciones para un mejoramiento de la cuenca en general y del escurrimiento de los líquidos en gran parte de la ciudad. ¿Qué realidad ven en el sistema cloacal de Roca que se diferencia de otras ciudades? En realidad lo que diferencia a la localidad de General Roca de otras localidades de la provincia es que toda su cañería cumplió su vida útil, tiene más de 50 años, por lo tanto son materiales de abepto cemento que ya se encuentran agredidos, por eso hay tantos caños que se encuentran caídos y que se deben recambiar por materiales nuevos como es el PVC, en varios, es casi todo el casco histórico de Roca, se hicieron varias obras en lo que lleva más o menos 6 años, en varios puntos, pero son varios lugares más que a intervenir porque el recambio tiene que ser total. Este plan de obras complementarias implica una primera parte que se va a llevar ahora y después implica una segunda y una tercera parte de distintos puntos que tienen un riesgo menor al que hoy estamos atacando.